Desde que anunciaron su ruptura no han dejado de protagonizar diversas portadas en los medios. Es mi guillino, decidieron separarse pero su labor de padres continúa. De hecho iniciaste el año dando noticias. Movido, movido. Sí, lo sigo moviendo, has visto, estoy generando algunos temblores. ¿Cómo tomas esto? De hecho, bueno, te veo súper relajada con ese tema. Sí, yo estoy feliz, no hay nada que pueda ser más importante ahorita que yo misma, que lo que quiero trabajar para mí a futuro y en eso estoy concentrada. Muchos destacan que logran mantener una buena amistad. Ambos se saludaron efusivamente durante su ingreso al programa. Respecto a Gino, seguro eso es lo que me estás diciendo, tenemos una excelente relación. Somos muy buenos amigos y somos familia y nosotros nos vamos a cuidar y nos vamos a querer siempre. Tenemos lo mejor que te puede dar la vida, que es una hija preciosa. Como toma Yasmín, que de ahora en adelante deberá coincidir diariamente con el padre de su pequeña. ¿Trabajar con él va a ser, o sea, bien? Porque bueno, ya saben. Sí, no, normal, yo lo veo interdiario, si es que no es todos los días, ¿no? Tenemos una muy buena comunicación, un muy buen trato y estamos orgullosos de eso. Yasmín no solamente se ha reencontrado con su expareja en el programa, hubo un saludo cordial con Michelle Soifer. Hay posibilidades de mantener una conversación, se la deben hace mucho. Michelle Soifer, te he visto que la he saludado, de hecho acá sabes que los recuerdos, el flashback es que ustedes no tenían una buena relación en el pasado. Tú me estás hablando de pasado y yo estoy concentrada en el presente. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola. Hola.